Los emprendedores del mercado número 5 de Usulután han iniciado con los viernes de tardes alegres, actividad que realizan todas las semanas durante ese día, donde ofrecen a los asistentes una variedad de antojitos, platillos típicos y artículos para el hogar, acompañado de atracciones para niños y adultos como una forma de darle vida a esas instalaciones. Gracias por ver el video. El lugar es ideal para que los niños, jóvenes y niños, puedan disfrutar de varias atracciones durante su estadía en el mercado número 5, así como pueden disfrutar de la rica y deliciosa gastronomía preparada por los emprendedores, quienes le entregarán el mejor sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presidenta de la directiva de Emprendedores del mercado número 5 destaca la iniciativa de realizar la actividad todos los viernes en ese lugar. Hola, buenas noches a todos los amigos de Canal 61, agradecer al licenciado Medrano por el apoyo. Yo ya les dije anteriormente en una entrevista, apoyo no significa solo económico, sino que apoyo por el apoyo que nos están dando de una publicidad. Nosotros hemos recibido mucho apoyo de personas naturales de la empresa privada. Nosotros como comerciantes, como emprendedores, iniciamos los viernes de Tardes Alegres del viernes 3 de agosto y consecutivamente lo hemos venido haciendo hasta este día y esperamos y confiamos en Dios que siga dando. Hacerles la invitación a todos que nos acompañen para el próximo viernes. Nosotros tenemos festividades cada viernes a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Decirles que es un ambiente familiar, que se den la oportunidad de ver algo nuevo en Usulután, además de lo que es el Paseo El Calvario, también tenemos aquí en el mercado número 5. Que nos apoyen, que nos acompañen. La actividad que ha sido denominada Viernes de Tardes Alegres invita a los usulutecos a visitar esas amplias instalaciones donde encontrará una excelente atención de parte de los organizadores, así como podrá disfrutar de la comida salvadoreña a través de los antojitos, platillos típicos o tradicionales. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.